¡Suscríbete al canal! Así que mientras hago hora para eso voy a ver un video, me encantan los videos de mudanza, me vuelven loca Mientras me tomo mi cafecito, el plan de hoy día es solamente ir a la feria, a comprar solamente una cosa Digo una cosa porque es un pack, el pack de ensaladas de la señora de la feria Porque no tengo nada de ensalada y me da la tapicarla, así que vamos a ir a comprar la ensalada a la señora de la feria Creo que no necesito nada más de la feria Quizás fruta porque me queda una manzana Estoy muy orgullosa de haber por fin acordado la semana pasada de comprar fruta en la feria, loco Me costó como la mitad y saqué pero un montón de manzanas, ahí como 6 Bueno, era un kilo igual pero siento que cundió demasiado Tal vez compré eso de nuevo, fue bastante bacán tener manzanas así como para tirar para el cielo y que me salieron luca Porque pucha que están caras en el supermercado las manzanas verdes Bueno, todo está caro en este país, hay que irse, corren, corren, sálvense Ya, última cosa y me callo Esta taza hermosa no se las había mostrado porque me la traje de la casa de mi mamá y nunca la ocupo Pero básicamente tiene como, déjame ponerla acá Ya la puse en el escritorio, es que tengo que limpiar este escritorio porque pucha Terrible, Santiago Entonces tiene todos los colores, es muy hermosa Y esta taza tiene una historia Bueno, la historia es que hace como, les juro que tienen que haber sido como más de 10 años Estábamos viendo tazas en el almacenes París de Viña con mi mamá Y un chiquillo me regaló esta taza, un chiquillo de los que trabajan en el En el almacenes París Porque como que le estábamos preguntando así como, oye, qué onda, esto, cuánto vale, esto, bla, bla, bla Como que nos está asesorando en tazas, básicamente Que a mi mamá y a mí nos encantan las tazas y los juegos de té y todas esas cuestiones Y me la regaló, me la regaló Me la regaló porque básicamente a mí me encantó, obviamente porque diseñadora, colores, bla, bla, bla Y el set donde venía esta taza, el resto estaba roto Entonces me dijo, te la regalo Y así como, vuelta loca, onda, pero es que Es que es hermosa, me encanta Es muy bella y por fin tengo una cafetera digna para usarla Porque nunca tomo cafés en chiquitito, po Y ahora con esta como salen tan cargados Por fin puedo usarla, mi taza bella hermosa Es muy linda Ya terminamos la daily Y estoy exportando el video nuevo Por algún motivo, ahora mis videos se demoran mucho más en exportar Este es un video de solo 10 minutos Y no sé Antes se exportaban súper más rápido Pero... ¿Será? No sé Me iba a poner un poco más de ropa O sea, shorts Básicamente No, si estoy con shorts No voy a mentir Pero me iba a poner unas calzas que fueran un poco más larguitas Para no sentirme en pelota Porque así es una Así es una Pero no he tomado desayuno Así que no quiero ir a la feria sin tomar desayuno primero Luego ahí veo si es que me ducho primero antes de salir O si espero a volver Para ducharme Pero sí Y hoy tengo tanta lata Antes tenía energía Y me duró 5 minutos Me alegro demasiado de haber dejado listo Mi bolso Acá Con todas las tonteras para ir al gimnasio hoy día Porque honestamente Si no lo hubiera hecho No iría Porque ya son como las 12 Ay, ese perro Por Dios Ya son como las 12 Y honestamente me da demasiada lata Pero... Pero hay que ir Porque me encanta comer chanchadas Entonces necesito ir Odio a ese perro Odio a ese perro De hecho creo que tengo que reclamar al edificio Ya es tercer fin de semana Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a ir a hacer solamente bicicleta al gimnasio Loco, me distrae demasiado Perdón Perdón Voy a ir a hacer solamente bicicleta Porque los sábados en mi gimnasio Es un desastre Porque como solamente abren hasta como las 2 A esta hora se llena Y obviamente yo no voy a ir más temprano un sábado No va a suceder Y... ¿Y qué más? Ah, pero antes de ir al gimnasio Voy a pasar a una farmacia Porque salió como una ley de anticonceptivos Así que voy a ver si los encuentro más baratos Si resulta les voy a dejar el dato Porque está demasiado bueno Y luego al gimnasio Y luego al supermercado Porque... Uh, churra ¿Por qué está goteando tan rápido? No lo he inclinado Eh... O quizás sí Eh... Después al supermercado Porque no tengo ni siquiera aceite Así que hay que comprar algunas cosas ahí Y... Pa' tener No... No tengo idea Que voy a hacer de almuerzo Ni... Ni hoy ni mañana Así que... Que puede que sea la peoridad del mundo Siempre que voy con hambre al gimnasio Te termina siendo una pésima idea Y lo único que me comió hoy día Fue unas clubs social Que de hecho No sé por qué las compré Loco Han revisado las clubs social Se las voy a mostrar Ya que estamos acá Voy a llegar super tarde al gimnasio Las clubs social Tienen como ciento... Todos los sellos posibles Excepto el del azúcar Porque obvio Aunque... No me sorprendría Que también tuvieran azúcar Pero escondía Y si es que ustedes ven acá abajo Bueno... Dice que una porción Son tres galletas Tres galletas Pero tres galletas A ver... Estoy segura que una porción Tiene que ser tres galletas Pero onda... Tres galletas Así, po... De seguro ¿Por qué engorda tanto? Y además compré como la más cerda Porque es como la de mantequilla No... Pero es que igual son salvadoras Porque... De hecho voy a llevar una Es obvio que cuando salga del gimnasio Voy a estar cagada de hambre Porque insisto Solamente me comí uno Un paquete de estos Eh... Es que... Podría haber comido pan Pero me dio como lata Esto era más rápido Tengo que... Muy importante Tengo que comprar yogur Porque eso sí no me da lata A tomar de... De desayuno Ya estoy acá Toda... Toda chueca Porque... Estoy saliendo por la puerta Estoy saliendo por la puerta Llegó... Una inversión Para los videos Un trípode Muy muy alto Eh... Espero que sea todo Lo que quiero que sea Porque... Me costó un montón elegirlo Había... Una cantidad de... De trípodes De dudosa calidad En Mercado Libre Pero así... Horrible Y más que nada Habían algunos que... Se veían así Y como que se... Que claramente Se extendían Pero medían Un metro Y un metro Por favor Mídanlo Es como pusarlo sobre una mesa Un metro Es muy muy pequeño Entonces Este decía que llegaba Hasta... Eh... Un metro cuarenta Un metro cincuenta No sé cómo era la cosa Entonces Vamos a cachar Y es claramente Un trípode Para celular Porque en eso Grabo yo Todavía no hay No hay platígui Para eso Y es... Trae como... El clip para... Para el celular Se extiende Y toda la cosa Tengo que ser muy cuidadosa Al extenderlo Porque ya me eché Un trípode Mi trípode Más antiguo Que era La mía De los rascas Obviamente Hay que ser muy cuidadosa Cuando uno abre Estos clips Ya, pero Basta mostrar el dibujo Aramos la caja Ya Casi me dio un ataque Porque no No veía el clip Para el teléfono Y la cosa es que Venía todo Dentro de la bolsa Menos el clip Que venía Suelto en la caja Por algún motivo Ok Miren hasta con un cablecito No lo pienso ocupar Pero viene con ese cable Para cargar Esta cuestión Para el disparador automático Nunca cacho Cómo se ocupan Estas cuestiones Oh Se tira para acá Supongo que ahí Lo puedes Hacer como el pairing Con el bluetooth Del teléfono Supongo Igual es poco probable Que tengo una oportunidad Para usar esto Pero Igual bacán que lo tenga Y además que tiene Como un lugar Acá puesto Entonces Poco probable Que lo pierda Versus si es que Viniera así como suelto Se siente Suficientemente Resistente Para hacer un tripo De que no cuesta 30 lucas Y Y se siente bastante bien Onda Funciona como debería Esto se puede mover También se mueve Para adelante Que era lo que me importaba De que Tenga como Tenga como Harta cosas Para moverle Entre lo que se puede Y Y eso Claramente Patitas Extendibles Y todo eso Y trae Su bolsita Para guardar Lo que también Me importaba Porque Hay que guardarlo Acá en la casa También Para que no se llene De tierra Prefiero limpiar la bolsa Aunque esta bolsa No es un material Muy Muy limpiable Con un pañito Eso sí Pero bueno Será Y eso Tenemos Tripo de nuevo Gente Ahora puedo Grabar mucho más Fácilmente Unboxing Si cuestiones Y cosas de ese estilo Porque Antes tenía capilar Porque tengo Solamente O sea Tengo uno Que se hace grande Pero Como les dije Le rompí una pata Entonces ya no lo puedo ocupar Y Entonces estaba usando Uno chiquitito Que se Que se expande Como que Se expande Tanto como un palo selfie Entonces lo que hacía Era que ponía cajas Por ejemplo Grabé Creo que Ayer o antes de ayer Tuve que poner Esa caja Acá al lado de la cama Y poner el trípode Chiquitito Sobre esa caja Y como esa caja Es la de la cafetera Y se la pasé a la Siri Para que jugara Obviamente la gata Intentaba meterse Dentro de la caja Y me botó el teléfono Y no puedo culpar A la gata Si la caja es de ella Yo se la pedí Prestar Así que Bueno Eso Me pasó Hace dos días Y les juro que La cantidad de veces Que la gata Me ha botado el teléfono Porque yo me pongo A hacer como Un yenga De cosas Para poder grabar Me ha pasado Tantas Tantas veces Tantas veces Que ya era como Ya loco Necesitamos Invertir en un trípode Tampoco era una inversión Tan tan grande Porque hay trípodes Que cuestan Eh ¿Les gusta lo que Les estoy mostrando? Porque el trípode Que Que es más como Abacanao El más barato Vale como Treinta lucas Por el express Y Y pucha Igual me da como lata Andar comprando cosas Tan caras Por el express Porque Uno nunca sabe O sea Yo como que Ya sé Pero Igual como que Cuesta arriesgarse Con cosas De esos De esos precios Por el express Igual es probable Que lo haga Para el invierno Porque Quiero mucho Comprarme una chaqueta Por el express Pero Un problema para mí Yo en el futuro Continuemos con el Trípode Entonces Para evitar eso De que se me siga cayendo El celular Al piso A pesar de que Ha aguantado Bastante bien No se ha roto Ni una vez Y eso Que no le tengo Protector de pantalla Tiene funda Pero no protector de pantalla Protector de pantalla Si Suena como que Estoy hablando De un screensaver Digo como Esa mica Eso entonces Tenemos trípode Podemos grabar Mucho más fácilmente Y Y eso Espero tener Por fin El lunes Que me llegue Mi Steam Deck Para poder estrenar Este trípode Porque ¡Ah! ¡Qué emoción! Me debió haber llegado El viernes Y me estoy muriendo Tengo el desastre aquí Porque estaba limpiando El piso Bueno ya Ya terminé Por suerte Estoy casi lista Con las tareas Del fin de semana Y Voy a intentar Ver como me va Comprando latas De bebida En vez de la bebida Completa Porque yo estaba Comprando Coca-Cola Retornable Pero Cuando ya voy Comen la mitad De la Coca-Cola Como que ya no Me la quiero tomar Entonces al final No sé si estaba Saliendo tan barato Si me la tenía que tomar Casi que a presión Entonces Esto ciertamente Es más caro Comprarlas en lata Pero Vamos a probar No encontré Coca-Cola barata Encontré Pepsi barata Porque Cada lata Vale como Luca Qué caro Este es el universo Se acuerdan Cuando las latas Costaban como 300 pesos Uff Qué ganas De haberlas Comprado entonces Pero Habían visto Uy Como tiemblo Habían visto Las latas de Pepsi Que son negras Por debajo No Pero por arriba Se ve bacán Se ve muy choro Bueno A mí no me gusta Tanto la Pepsi Hay que decirlo Pero como estaba Más barata Que la Coca-Cola Tenían En el supermercado Chino Cerca de mi casa Tenían una promo Como de 6 de estas A 4 lucas Entonces yo dije Puta ya Era la única Light Que tenían Eso sí No sé Si quiero tomar Bebida Que no sea Light Igual Son palpicos Ricas Ay me encanta La bebida No light Pero no sé No sé Prefiero que Que mi intake De azúcar Provenga De los chocolates Porque De los chocolates Y las galletas No sé Igual son como tonteras Como que lleváis una vida Tomando bebidas light Y Y al final Como que Te sentís culpable Cuando compráis bebida Que no es light No sé si les pasa eso Si es que vivieron En un household Donde solo toman Cosas light O diet O lo que sea Como se llamen Pero filo Vamos a ver Que tal me va Con estas latas Tengo mucha más fe Que con La botella a botella Así que Pucha Vamos a ver En volar No me las voy a querer tomar Porque es Pepsi Pero Vamos a ver igual Vamos a ver igual Ah Y si es que Buscan latas Ya hice mi research Lo más barato Para comprarla En marca Coca-Cola Es en Micoca-Cola.cl Pero Hay que contar El envío Entonces Yo creo que sale a cuenta Si es que vas a Comprar un montón Pero yo como que Con Cuea Quería comprar Dos six-pack Entonces No No me salía Muy Muy a cuenta Así que voy a estar pendiente A ver si se sacan Alguna oferta En alguno de los supermercados Que me quedan cerca Pero Por ahora Encontré Esta en oferta Algo es algo Que me quedan cerca Que me quedan cerca